Jesús, yo sé de ti, algo de tu ser que quieres en mí. Mas yo quiero saber que rumbo seguir. ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué de esperar? ¿Qué se me elegí? ¿Por qué al de luchar? Tú, ayúdame, pues no quiero más. Tú, ayúdame, Jesús, yo sé de ti, algo de tu ser que quieres en mí. Mas yo quiero saber que rumbo seguir. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué de esperar? ¿Qué se me elegí? ¿Por qué de luchar? Tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es, sal en la vida. Su santidad de paz es todo amor. Cristo es, sal en la vida. No se te niemblas, es todo amor. Es real dudar, esperar un ser amor al vivir. Es, vas a luchar por nada ni el ser y gozo al servir. Cristo es, sale en la vida, lo sentí en la paz, es todo amor. Cristo es, sale en la vida, lo sentí en la paz, es todo amor. Cristo es, ve a ayudar, espera que sea, amor al vivir. Cristo es, vas a luchar, nada al hacer, y goza a servir. Cristo es, digo molido, tu batizada, ese es Jesús. Cristo es, digo molido, tu batizada, ese es Jesús. Gracias. Gracias.